Hola, buenas tardes Así que hoy serán los planes que tenemos El que está lejos Miendo anime Mira, como siempre Está viendo anime Y yo me terminé de bañar apenas Porque Nos levantamos tarde como siempre Y estos son los planes para hoy Número uno Comer Comer Vamos a hacer de comer, vamos a ser gorditas Número dos Editar el vlog de ayer Y número tres Si todo sale bien Vamos a ir a A Chedraui A Hualma A Hualma A Chedraui Que Chedraui A comprar este Papel y esas cosillas Y Y ya, pero ojalá que sí Que se salga Porque si no luego ya no vamos a tener tiempo Porque a lo mejor ya no va a descansar Hasta dentro de un año ¿Verdad? Casi, casi Entonces este Pues ahorita Ya vamos a empezar a hacer de comer Bueno, ahorita nada más me terminó de peinar Y ya empezamos a hacer de comer Y empiezo a subir el vlog de ayer A ver qué ¿Qué tal quedaron? ¿Sí quedaron buenas? ¿O calientes? Las gorditas Son de chicharrón Yo no supe que no enfoca bien De chicharrón Y de chicharrón Ya se acuerdan que les dijimos en la tarde Que íbamos a hacer el Íbamos a venir a Chedraui Las compras Y si salieron bien los planes Y pues sí Ya estamos aquí Ya nada más este Me traje la listita ¿Verdad? Porque luego Las otras veces que hemos comprado No me traigo nada Y luego estamos así Y nos tardamos más En escoger Y en acordarnos qué Pero ahorita pues ya Este Si me la traje Y ahorita vamos a ver ¿Qué tal? Se va al cajero ¿Qué onda? Ya casi acabamos Vamos tristes Ah no Vas triste amor Es que estamos checando unos precios Porque Porque Dicen unos precios ahí ¿Verdad amor? Y luego la mera hora Son otros Son otros Entonces ¿Qué amor? Aquí vamos todo Nuestro carrito Ay Pero me dio mucho sueño ¿Cómo no salta a chocar? Y tengo hambre Sueño y hambre No sé Ya llegamos De las compras Miren Desde hace ratito Estoy acomodando las cositas Que compramos No compramos mucho Pero Ya que se va bien rápido el dinero ¿Verdad? Sí Estaba lloviendo cuando salimos ¿Verdad que sí? ¿Qué estabas haciendo? ¿Eh? Bueno Iba a empezar a llover ¿Verdad? Y luego Tuvimos que cargar Todas las bolsas Porque no había Taxis ahí Sí Sí es cierto ¿Sí o no? Ah bueno Entonces que ya les platique Yo ya no Se enoja Ya ya tenés cierto Bueno Nos vemos Me dan like ¿Qué? Bien cortante Ni siquiera Por favor Ni nada ¿Verdad? Me dan like Buenas noches Despídete Bolusa Bueno Antes de despedir Queremos Agradecerles A los que Se suscribieron A nuestro canal ¿Verdad? Y Ojalá que Pues ya cada día Estamos alzando De mejor armas Y más y más Ojalá que Les estén gustando Nuestros vlogs Y bueno Pues trataremos De hacerlo Más constante Porque Se nos hace Un poco difícil Porque Como es Que el hijo Trabaja Y Todo el día Y Amor Pues casi me quieres Aquí Que me traguen ¿O qué? Y Pues no tengo Así como que yo Para estar grave Y grave Y luego Que tal que se aburran ¿Verdad? Pero Trataremos De Según Vamos a hacer Ejercicio Bueno Tenemos diciendo Un montón Pero no hacemos Nada Es que La mera Ahora no nos Le montamos ¿Verdad? Pero Alejo Les quiere decir Algo A ver Déjame Es todo Es todo Por hoy Adiós Eso Que No Bueno Este Esperemos Que les haya gustado El vlog No se olviden De darle like Igual Comentar Cualquier cosa Que Nos quieran decir Y También De suscribirse Nos vemos Hasta mañana Buenas noches Bye ¿Verdad? 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 ¿Verdad?